La también llamada Sultana del Valle, Cali, es la ciudad soñada para pequeños, medianos y grandes empresarios que aman esta región. Eso abre muchas puertas a nivel comercial para salir a otros países, o sea, es una garantía que de verdad uno bien aprovechada, pues siguiendo los lineamientos que dan ellos, es para crecer y para crecer de una forma adecuada. Sí, como es el caso de Víctor Hugo Valencia de dulces típicos, como el manjar blanco y el cortado, él habla de los pasos que le ha dado el INVIMA, entidad que, dice, es cercana y amiga. Nos sentimos amigos, la verdad, dudas, podemos recurrir a ellos a sugerencias o dudas con la oficina acá en Cali. Sí, las visitas que nos hacen también es forma de, se puede entablar una conversación con ellos, pues no es algo que vengan y que tienen y háganle, no, sino que hay que hacer esto, miren esto. Entonces, la verdad, sí, sí es importante, sí es importante que lo vigilen a uno y lo regulen. Y es que, si hablamos del Valle del Cauca, son 1.278 establecimientos vigilados por el INVIMA y quienes están seguros del papel importante de la entidad con el fin de proteger la salud de los colombianos. Así lo reafirmó el ingeniero Luis Fernando Herrera, quien labora en una compañía dedicada a la fabricación de equipos de diagnóstico y dispositivos médicos. La entidad, en su evolución se ve que está enfocada a la calidad, pero también tiene muy en cuenta la parte humana. O sea, el personal no es el auditor que llega inquisitivo, sino que siempre llegan con una actitud de oportunidad de mejora. Y eso para nosotros ha contribuido a nuestra empresa en el desarrollo y yo creo que a todas las entidades. ¿Están los vallecaucanos enterados de la importancia de que un producto tenga registro sanitario a la hora de consumirlo? Yo nunca he mirado que tenga certificado en VIMA. Sí, me lo comí ya. No está certificado, es porque no nos va a servir para el consumo, porque nos va a afectar. El reto continúa. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, seguirá trabajando en todo el país por fortalecer el bienestar de los usuarios. Una tarea que no ha parado desde la dirección del doctor Javier Humberto Guzmán. Así lo sienten en el Valle del Cauca con las actividades realizadas donde se ha logrado evitar desplazamiento a la ciudad de Bogotá, recibiendo solicitudes de registro en Cali. Es una ayuda maravillosa para nosotros los empresarios, que además con la actitud de atención, de amabilidad, de cordialidad de los funcionarios que vinieron desde Bogotá y los de aquí de la sede de Cali, que es gente maravillosa. Es un acercamiento que es lo que necesitamos los empresarios. INVIMA, más de 22 años protegiendo lo esencial para cuidar tu vida.